algunas semanas en España y de España se trajo esas recetas tan ricas como son las clásicas distintas croquetas Claro, croquetas de todo, croquetas de jamón, de queso, de champiñones en este caso de zanahorias ¡Ah, qué rico! Zanahorias y cebolla y vamos a usar, la receta dice, unos 200 gramos o 250 de zanahoria rallada y una cebolla grande, por lo menos 250 gramos también ¿Qué hacemos con esto? Lo colocamos en una sartén o en una cacerolita vamos a poner un poco de aceite y un trocito de manteca porque en realidad esto termina siendo una salsa bechamel muy pero muy consistente, bien bien firme Entonces, yo ya tengo aquí, como hacemos básicamente una bechamel esto se está rehogando y le vamos a agregar harina Si alguna persona no pudiera consumir harina por ejemplo celíaco, podría agregar fécula de maíz no es lo habitual, pero bueno, se podría hacer Esto lo vamos a revolver hasta que el aceite absorbe la harina y ahora de a poquito le vamos a ir agregando leche bien caliente Leche, que la tenemos por aquí bien caliente de a poco y así vamos a ir logrando una salsa bechamel bien espesa Hay que ser cuidadoso al revolver Por ahí se nos hace como una masa como una masa bastante, bastante firme y parece que se agruma pero en realidad mezclamos bien y enseguida vuelve a tomar buena consistencia ¿No? Si yo estoy agregando leche ¿Qué sabor será? Dulce, ¿no? Por zanahoria En realidad tiene sal, tiene pimienta, nuez moscada, tiene queso Entonces, no, no, no La zanahoria no se nota casi Ah, mira, quedó anulada la zanahoria entonces Sí Acá, en realidad el sabor Bueno, a veces, por ejemplo, si lo hacemos de champiñones sí, se va a notar más el sabor es más intenso Y así vamos a ir trabajando esta preparación hasta lograr una bechamel súper espesa Yo la voy a dejar en este punto que se la dejo aquí va a seguir tomando leche, ¿no? Hasta la leche dice un litro de leche 300 gramos de harina y es así es lo que va a tomar para que luego se convierta en lo que yo necesito para hacer estas croquetitas Bien, lo dejo aquí se lo voy a dar a Betty por que lo lleve para que no tengamos problemas Fíjense esa pasta que yo hice recién ahí la condimente con sal pimienta y por supuesto nuez moscada que no es moscada le voy a poner un poquitito más me encanta que tenga el saborcito a la nuez moscada y entonces voy a mezclar fíjense la consistencia que esto tiene ahora ya bien compacta son para trabajarla con la mano ¿no? entonces como tenemos que hacer las croquetas a mano vamos a tomar porciones solamente hacemos esto hacemos la bolita la tiro sobre harina y vuelvo hago otra y así vamos a hacer todas salen muchas en realidad salen muchas es una preparación muy económica y muy fácil de hacer también las podemos hacer si las hacemos con harina las podemos guardar en el freezer y las podemos cocinar a último momento entonces por ahí cuando llegan visitas y queremos hacernos una picadita vamos al freezer sacamos las croquetas y las ponemos directamente en aceite eso es lo que hacemos también una forma muy clásica en España es hacerlas alargadas yo hoy me gustó hacerlas redonditas ¿no? pero una forma súper clásica es esta así alargaditas bien bueno yo dejo ahí porque ya tengo algunas más o menos preparaditas entonces primero las pasábamos por harina sí así es muy fácil así incluso no se falta ni que metamos la mano ahí la pasamos por harina luego la pasamos por huevo el huevo tiene sal tiene un poquito de pimienta ahí está muy bien así y luego la pasamos por pan rallado que yo le puse además un poco de avena porque me gusta porque bueno tiene avena y entonces son un poquito más nutritivas a veces también las pongo almendras porque me encanta cuando tienen almendras la verdad que son súper ricas así como están fíjate que esto lo vamos colocando en una plaquita de horno o en una en una plaquita cualquiera y las vamos a a dejar entonces si las queremos freír en el momento perfecto les doy una vueltita más y las voy preparando para freír o sea que mientras voy armando puedo freír en aceite mediano en aceite a ver de 180 grados de 180 porque esto ya está cocido solo tiene que terminar de dorarse nada más bien entonces estas croquetitas las cocinamos en aceite a 180 grados apenas están doraditas las retiramos y se comen carentitas son súper ricas y las podemos hacer con cualquier tipo como dije antes de agregado las más comunes son de jamón de queso de pollo de champiñones hoy hicimos de zanahoria croquetas de zanahoria super ricas ahí tenemos la receta una cebolla grande rehogada un litro de leche 300 gramos de harina común 100 gramos de queso rallado sal pimienta nuez moscada y aceite croquetas de zanahoria junto a lo de castillo y estas recetas siempre las compartes en tu sitio las comparto van a primero aquí en el canal las suben al facebook y yo en alba de castillo cocina de autor también las tenemos ahí bueno en un ratito las vamos a probar pero estas no las tienen que dejar de hacer porque son excelentes a mi me encanta la zanahoria así que si de base es ese ingrediente las voy a hacer alba tenemos más para el día de hoy tenemos ahora un pan relleno pero eso en el otro en el próximo en el próximo bloque un pan relleno con salchichas a ver salchichas en España se hacen con variedad de chorizos y variedad de cositas yo las hice con albóndigas me encanta salchichas